para que platiquemos. Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Bien, gracias, ¿Y tú? Bien, pero me aguanto. Ah, pues, de eso se trata la vida, de estar bien, ¿No? Cuéntanos, ¿Qué te trae por acá? Que que cuéntanos cómo cómo va la vida en Alcaldes de México, la premiación, ¿Cómo ves esta práctica de los gobiernos locales y de este contenido de Alcaldes de México a premiar y a comprometerse por reconocer estas buenas prácticas de los gobiernos? Me da mucho gusto que por primera vez en mucho tiempo se ve que se le está dando una atención, primero que nada, los gobiernos subnacionales, generalmente siempre es un tema más federal o incluso hasta en gobiernos de los estados, cuando realmente los municipios son la célula de la vida política, pero también de la vida misma de todo el país, al final del día son las ciudades donde están los ciudadanos. Entonces, el nivel de impacto que tiene una ciudad sobre la vida de la gente, ya sea con buenas o malas prácticas, el nivel de impacto es brutal y pocas veces se le pone tanta atención como se está haciendo ahora, por ejemplo, este tipo de ejercicios en donde sí, se premia, se reconoce, pero también se incentiva y se da a conocer para que la gente sepa el trabajo que se está haciendo a nivel ciudad y que también otros municipios se den cuenta del reconocimiento que pueden recibir adoptando las mejores prácticas que se puede. Y este tipo de intercambios en donde podemos varios alcaldes y alcaldesas venir, converger, platicar, compartir ideas, experiencias, opiniones, nos da un extraordinario oportunidad también para adoptar nuevas ideas. Ahorita estábamos platicando, por ejemplo, el alcalde de San Miguel Leyende, yo hace un momentito, donde le estaba diciendo, en fin de que tengo la intención, de hecho ya hicimos un piloto, pero la idea es ya establecer la reforma, de las barriadas culturales y turísticas del barrio antiguo de Monterrey, mutantes, mutantes como las callejoneadas que tienen en San Miguel, pues dije, a ver qué día me das ahí unos pointers, unos tips, porque yo fui cuando era niño y fue una experiencia maravillosa, divertidísima y yo quiero eso también para mi ciudad, porque también tenemos mucha riqueza cultural y turística que ofrecer, mucha riqueza natural y deportiva, mucha riqueza humana y empresarial, académica, entonces todos nosotros como alcaldes o alcaldes, compartimos en gran medida las mismas problemáticas, porque las ciudades en general en todo el mundo no son tan distintas, pero también nos permite aterrizar cosas muy, muy locales, muy nuestras, muy mexicanas, muy regionales incluso, y eso es un gran, gran ejercicio y este tipo de oportunidades lo fomentan bastante. ¿Y qué acciones llevas a cabo que pudieran ser replicadas a nivel nacional? ¿Qué acciones te gustaría que fueran enfocadas? Monterrey fue la primera ciudad en México en declarar una emergencia climática. Lamentablemente en México no nos hemos todavía percatado de la urgencia de este tema a nivel gobierno, son pocos los gobiernos estatales y locales los que traen ya esto en la agenda, muy pocos realmente, y realmente son las ciudades las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero, somos las principales responsables del cambio climático para acabar pronto, entonces somos las ciudades también las principales responsables de mitigar este impacto. No veo muchas ciudades teniendo este tipo de conversaciones en su agenda pública y eso me preocupa, porque si las ciudades no empezamos a actuar de esta forma y no invitamos también a la gente de hacer corresponsables, de nada nos serviría tener la mejor intención a nivel federal o la mejor intención a nivel estatal, si las ciudades que somos las responsables no nos ponemos las pilas. Ese tipo de agenda pública me gustaría verlo más a nivel nacional. Perfecto, y los protocolos, qué importantes los protocolos que van a ir repercutiendo a nivel nacional. Oye, cuéntame, ¿qué sello tienes? ¿Cuál es el sello que te caracteriza a ti dentro de tu administración, dentro de los habitantes? ¿Cómo te perciben tus habitantes? Sería una pregunta para ellos, pero a mí me gusta ser una persona muy accesible. ¿Tienes un contacto muy cercano con ellos? Me gusta promover en todos los espacios de este gobierno un salto cuántico en actualización de sistemas, de tecnologías, de regulaciones, de procesos, de trámites, agilizándolo todo, poniéndole tecnología y transparencia, fiscalización, pero de nada, o sea, por más avances que tengamos, hay ciertas cosas que tienes que aplicar de vuelta a lo básico. Y si no nos percatamos de que un gobierno municipal, por más grande que sea una ciudad, es el primer contacto que tiene la gente y con sus gobiernos, con sus autoridades, que es el gobierno municipal que se encarga de abastecer o de apoyar a la gente en abastecer sus necesidades más básicas para que podamos todos desarrollarnos como ciudadanía, pues tenemos que aplicar ese elemento de cercanía, de atención ciudadana, de relación directa, de empatía y sobre todo de accesibilidad y muchas veces estamos mal acostumbrados a que el político es acá una figura casi casi alienígena, inalcanzable, intocable, incomunicado y eso se debe de transformar radicalmente porque lo que más nos hace falta el día de hoy son gobiernos con un rostro humano, que den la cara, pero sobre todo que se den cuenta las personas de que al final del día estamos en el mismo barco, todos remamos parejo hacia el mismo lado o estaríamos condenados a hundirnos por igual. Fundamental la cercanía y la comunicación, gobierno, ciudadanos, pues felicidades, felicidades por estar aquí, bienvenido y que disfrutes el evento, felicidades también por esa cercanía con la gente y con tus habitantes. Adelante por favor, alcaldes de México. Muchísimas gracias.